Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKey en un vídeo Bueno, esta vez os he querido traer algo que me pasó a mi en DayZ, ¿vale? Como aquí veis, cogí un hacha y maté unos pocos zombies en la escalera y el juego está súper bugueado, por eso veis los zombies ahí amontonados unos encima de otros Y bueno, estaba yo tan tranquilo en esta no sé cómo llamarlo, la verdad edificio con varias plantas y me subí otro sombre, bueno, le meto un par de hachasos y me los cargo Este vídeo era, aparte de, para que veáis lo que me pasó para explicar unas cuantas cosas que, bueno, ahora intentaré explicarla dentro de un rato cuando veáis la que tuve que liar abajo con uno cómo matar a un superviviente que lleva un arma y nosotros llevamos un hacha Lo que tiene este juego es que para apuntar es realmente difícil así que si tenemos un arma de cuerpo a cuerpo, como puede ser un hacha podemos intentar desangrar a nuestro enemigo por la espalda a sangre fría, vale tiene un arma, nosotros no, necesitamos un arma para sobrevivir lo que pasaría en la vida real es no te conozco, te meto un hachazo en la espalda y te quedas sin arma es lo que pasaría en cualquier sitio así que vamos por aquí tranquilamente oh, 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 oh como habéis visto el tío tiene arma, vale tiene una pequeña arma, ahora os paro el vídeo y os lo enseño es como que me ve, me apunta y dice adiós ¿y qué hago yo? pues cojo, le doy la vuelta a la casa y me encuentro con una cosa que no me lo esperaba el tío estaba agachado así que paliza que te crío y ping, y ping, y venga el tío se levanta y se va no, ¿qué me está pasando? ¿quién me ataca? socorro y el tío corre intenta apuntarme seca el suelo me dispara no me da y yo dando la huerta y pegando la chasa y venga, y venga y ya se queda el tío ahí en el sur y digo, este tío se ha muerto este tío se ha muerto yo sigo dándole me viene un zombie que me viene a atacar espérate un momento y me lo cargo, vale, tranquilamente y ya por fin se ha muerto ¿por qué? lo sé porque tienes que mirar abajo a la derecha y yo me sentía tan culpable que dije, vamos a rapeñárselo todo le cojo la pistola y le cojo los prismáticos ¿pero creéis que esto se ha acabado? pues no chicos DayZ nos trae muchísimas más cosas ahí por el fondo veo un superviviente corriendo le siguen dos zombies el tío ya de por sí se está desangrando le apunto con la pistola no le voy a dar no le doy le doy un disparo un poco en el cuello en el torso en el tal, bla el tío se agacha dice, aquí no me da si me agacho no me dan recargo tranquilamente y placa, placa y el tío se muere un par de disparos en la cabeza el tío se ha muerto y ahora voy a rapeñarle cosas no encuentro una mierda ya decía yo que el tío ni siquiera me había apuntado con ningún arma es que no tenía arma me he cargado un tío que no tenía arma soy un cabrón pero bueno el juego este es así y bueno chicos hasta aquí este pequeño vídeo quería explicaros que el Sony Vegas no me ha funcionado estos tres días ya por fin me funciona y este vídeo era más o menos para probar si funcionaba o no funcionaba me lo he vuelto a reinstalar y si esto está subido a YouTube es que ya me funcione ya puedo seguir haciendo vídeos sin que chicos estad atentos a los siguientes vídeos que diré un streaming el día que haré el streaming de los 3.000 suscriptores que ya va siendo hora joder que tengo ya 3.100 intentaré que vengan los hermanos consoles de toda esta gente y bueno espero que también estéis atentos para las siguientes preguntas y respuestas a Megacay volumen 5 e intentaré buscar noticias de Nintendo que últimamente está la cosa un poco seca un saludo desde luego de Megacay muchísimas gracias por estar conmigo en este vídeo de DayZ si os gusta y queréis que suba un poquito más pues ya sabéis darle like favoritos y comentadmelo en los comentarios adiós a todos estoy vivo ooooh ooooh